La empresa de renta de monopatines eléctricos Green rechazó haber incumplido con el permiso temporal que le otorgó la Secretaría de Movilidad, Semovil, el pasado 6 de febrero. Un día después de que la jefa de gobierno, Claudia Seinbaum, reveló que se le revocó el permiso a Green, la empresa expresó su extrañamiento y dijo haber cumplido con los requerimientos de la Semovil. La Semovil explicó que Green incumplió con la entrega de información dentro del plazo de 5 días para que las aplicaciones remitieran datos sobre sus unidades y su operación. Contrario a esto, la empresa Green señaló que el plazo vencía el 15 de febrero, por lo que estaban dentro del plazo para entregar la información, lo cual Fue una de las condiciones que fijó Semovil para que las empresas pudieran acceder a la regulación permanente. Green Scooters S. API de CV se encontraba dentro del plazo legal que la Secretaría de Movilidad, Semovil, fijó para la entrega de La documentación solicitada como parte del proceso de regulación, dijo en un comunicado, en este sentido, Green Scooters S. API de CV Cumplió con el requerimiento de la autoridad y entregó en tiempo y forma, la documentación solicitada por la Semovil en Observancia estricta a la regulación aplicable. Añadió que, la Semovil fijó un plazo a Green Scooters S. API de CV para Que entregara la información requerida como parte del proceso de regulación. Este plazo está sujeto a reglas legales conforme a Las cuales, hoy, 15 de febrero de 2019, es el último día para hacerlo, lo cual, como se detalló, ya Fue realizado, sin que Green Scooters S. API de CV fuera notificado, la Semovil hizo pública la revocación del PATR con el Que cuenta, a pesar de que el término de ley para presentar la información solicitada no había vencido Desde el Inicio de operaciones, Green Scooters S. API de CV ha contado con los permisos legales para prestar su servicio en la Ciudad de México, el otorgado por la autoridad el 7 de noviembre de 2018 y el PATR con temporalidad de 45 días que se mantiene vigente, finalizó. En tanto, este diario confirmó que personal de la Empresa recorrió el perímetro de Polanco y la Roma para remitir sus unidades a su bodega. Hasta esta mañana la Semovil había decomisado casi 200 monopatines, los cuales fueron ingresados a un Depósito del Gobierno en el Centro Histórico.